En tono enérgico y con autoridad, así ingresó Anselmo Lozano a la sede del gobierno regional en sus primeros días como primera autoridad de la región Lambayeque. Con esta actitud, llamó la atención a una trabajadora debido a que encontró esta oficina con las puertas cerradas. Sin embargo, no tuvo la misma actitud para referirse al mal inicio de la gestión edil de Marco Gasco, tras conocerse que el funcionario, Walter Martín Pérez Carranza, designado como jefe del Centro de Gestión Ambiental, tenía orden de prisión preventiva por el presunto delito de peculado. Bueno, ya es problema de él, yo no puedo hablar por Marco, el problema de los filtros correspondientes se lo da cada uno, como titular de despliego con el entorno de su equipo. Sin embargo, Lozano Centurión enfatizó que no pone las manos al fuego por sus funcionarios regionales. No, yo manos al fuego pongo solo por mi persona, pero el resto tienen que, estamos hablando de un trabajo de equipo, que nos controlamos todos, si la alta autoridad da una disposición que no está enmarcada dentro de la ley, y el que debe acatarlo no la cata y simplemente dice no la cato, ¿el por qué? Y simplemente aquí no existe la palabra, sí señor. Del mismo modo respondió a las críticas sobre la designación de la nueva gerente general del gobierno regional, Mari Castro Cruz, luego de que el exgerente ingeniero Francisco Galloso Ceballos, expresara que la exfuncionaria de la comuna victoriana no estaría preparada para asumir este importante cargo regional. Es su opinión de él, es su opinión de lo respeto, más bien él no está preparado, porque él es ingeniero agrónomo, creo que es ingeniero agrónomo, los agrónomos son para sembrar plantitas. Y en el caso de ella es contadora, ¿no? Claro, es contadora y auditora, y está preparada para amistrar empresas. Esta mañana se realizó una ceremonia para presentar a alguno de sus gerentes regionales. Informó que el titular de la jereza, Pedro Cruzado Puente, dejaría el cargo el próximo 9 de enero en su lugar, asumirá la licenciada María Esther Collantes. ¡Gracias!